El Cholo Simeone no quiso irse directo al vestidor. Hay un reclamo muy fuerte de Simeone con el cuerpo arbitral. Habrá que tener en cuenta y parar bien la oreja a qué dice en la conferencia de presa por lo que dice Caro. O sea, el Atlético de Madrid se sentirá y explicará a Simeone, ¿no? O sea, ya lo estoy viendo desde ahora. Explicará la derrota desde la inferioridad numérica. Y seguramente apelará a lo que presentaba Carolina antes. ¿Por qué ellos no le mostraron la segunda tarjeta amarilla? ¿Y por qué al Atlético de Madrid a Savic sí? Yo, atención, creo que por ahí vendrá una explicación, una salida de emergencia para tratar de seguir justificando lo injustificable. Simeone se tiene que ir del Atlético de Madrid. Se tiene que ir. Ahora, ahora, ahora. Hace unos días atrás, perdón, Caro, hace unos días atrás, Simeone, cuando cerraba el año, comenzaba el 2023, dijo, o sea, este equipo anda mal y yo soy el responsable. O sea, yo soy culpable que no le encontró la vuelta a este equipo. Lo dijo, lo reconoció Simeone. O sea, él no es. Correcto. Siempre poner excusas. De repente le quedó duda la jugada que sería bueno que después la producción buscara la infracción a Ceballos que derivó en un antirio libre para el Atlético de Madrid y no en una amarilla para el futbolista que ya estaba amonestado. Yo tengo dudas. No recuerdo bien la jugada para poder ser contundente. Pero estamos justo al aire en el programa. Y si me toca la conducción, mucho más complicado. Pero me gustaría verla de nuevo, esa jugada. Ahora, Simeone igualmente es inteligente y sabe que su equipo no ha funcionado. Y hace tiempo no viene funcionando. Porque lo dijo. Si no se va a agarrar solo de la cuestión arbitral de haber expulsado a Savic y haberse quedado con 10. Claro. Claro. Y que no se nos... Dale del baño. No, a ver. Una cosa. Yo creo que ninguno de nosotros, por lo que les he escuchado, estamos juzgando a Simeone en el caso de Pereira, de Mauricio y mi parte para fortificar su salida por este partido. O sea, yo creo que este partido, si fuera una cosa aislada lo de este partido, pues pudiéramos defender perfectamente a Simeone. El partido pasa por un golazo de Rodrigo, pasa por la expulsión de Savic, pasa por la no expulsión de Ceballos, si lo tenemos que decir así. Sí, pero es que lo que uno expone de Simeone es que estamos finalizando enero y te quedaste sin la posibilidad de ningún título en la temporada. Ese es el análisis. No este partido. No este partido. Déjeme decirle algo del Real Madrid, ¿no? Antes de entrar en por qué gana, qué nos gustó, qué no nos gustó, en dónde hay áreas de oportunidades, en dónde se puede mejorar. Este Real Madrid, la verdad, que cuando recibe un golpe, cuando está al borde del knockout, es un equipo que sabe competir muy bien. Hay equipos que cuando reciben un golpe, no vuelven más. Arrugan. El escenario les queda demasiado grande. Este Real Madrid viniendo desde atrás, haciendo la épica, la verdad, que se siente muy cómodo, le pasó contra el Villarreal, en esta misma Copa del Rey, y hoy le vuelve a pasar en el Estadio Santiago Bernabéu. Perdía 1-0, había sido superado desde lo futbolístico, futbolistas lesionados, que ni siquiera pudieron ser de la partida. Mendique se termina lesionando, termina jugando Camavinga como lateral por izquierda, como lo hizo en el Mundial con Deschamps en Qatar 2022. Un equipo improvisado por momentos, pero aparece el gen ganador del futbolista del Real Madrid. La casta, el factor H, la jerarquía, la personalidad. Rodrigo, hace unos días lo mencionamos aquí, ¿no? Un futbolista que tuvo un pequeño enfrentamiento con el técnico, Ancelotti lo saca, el técnico lo regaña públicamente en pleno partido. ¿Y cuál es la mejor manera de responder? En la cancha. Rodrigo se manda ese gol fantástico, un gol clave, porque claramente cambia la dinámica del partido. Karim Benzema, por eso cobra lo que cobra, por eso es el actual Balón de Oro, porque puede ser que no tenga un gran partido, pero le queda una, como la que le quedó hoy, y la manda a guardar. Por eso, nunca se puede descartar al Real Madrid, ni de un partido, ni de ninguna competencia, porque cuando las papas queman, es cuando más cómodo se siente este equipo. Y agrego a eso, agrego a eso, que lo mejor de todo para el madridismo y lo peor de todo para el resto del fútbol, es que el Real Madrid está lejos de su mejor versión. Está lejos de su mejor nivel. Cuando el Real Madrid se acerque y carbure otra vez, y el análisis de estos partidos, o sea, uff, lo rescató el Real Madrid, uff, salvó un par de match points el Real Madrid, y sea, el Real Madrid ya está dominando a su rival. Que se agarren los que traen peluca, porque no hay poder humano que pueda, con un muy buen momento futbolístico y el peso de la camiseta madridista. Esto no es otra cosa más que repasar la historia. Acá no es hablar desde la... Pero espere, espere, espere. Tampoco para tanto, no. No es hablar desde la física. Tampoco para tanto, no, no, no. No, 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 no. No. Hay que repasar la historia. No, no, no. El Madrid es el único equipo del mundo que gana con la camiseta. A ver, ojo, eh. Hay equipos que... Eso de la camiseta es más una cuestión de jerarquía individual de los jugadores, eh. Es una cuestión de jerarquía individual. Este Madrid tiene jerarquía individual. Porque es un equipo que se fue formando con Luka Modri, se fue formando con Toni Kroos. Es un equipo que tiene una base de haber sabido ganar Champions con Benzema y todo su recorrido. O sea, esa es la jerarquía de Madrid. No pongamos solo la camiseta que va a ganar partidos, solo la camiseta. Si no hay jugadores, no se ganan partidos, eh. Solo por camiseta. No, o sea, está bien. Está bien, entiendo de dónde viene tu comentario. Pero si al día de hoy, con tantos y tantos años que has visto y hablado de fútbol, no eres capaz de admitir que el único equipo... Eso no le pasa a otros equipos. El único equipo que se pone... ¿Qué? Si es el único equipo que gana con la camiseta, es el Real Madrid. Es que no gana con la camiseta. Y además, además, la confirmación que yo tenía... Gana con la billetera. No, no, gana con la billetera, no con la camiseta. No, 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 no. No gana con la camiseta. Porque... A ver, yo te pongo este ejemplo muy sencillo. Mira, Hernán, te pongo un ejemplo muy sencillo de la temporada pasada. El Real Madrid en Champions se eliminó a el Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool. Y al Liverpool. Todos esos cuatro equipos habían gastado más que el Real Madrid. Entonces, no ganó el de la billetera. No ganó el que gastó más. Ganó el de la historia. Ganó el que tiene la corona encima del escudo. Y sea como sea, gana. Pero el Madrid, a Vinicius... Tú no ganas con la billetera nada más, Hernán Madrid. No nos confundamos. A ver, Mauricio, por favor. No podemos dispararte en este programa. Esto no es ahora nunca. Ese Madrid, a Vinicius lo compró. No lo compró la temporada pasada, pero lo había comprado hace tres años. Y a Benzema lo compró. Y a Luka Modric lo compró. Y a Trenico lo compró. Y a Casemiro lo compró. O sea, por favor. Y al propio... ¿Tú tienes un teléfono inteligente o tienes un teléfono de otra época? Si tienes un teléfono inteligente, te invito a que abras una aplicación que es una calculadora. Tú eres de Abaco. Los de otras generaciones somos de calculadora. Y en esa calculadora puedes ir a sumar cuánto gastaron en los últimos cinco años todos esos equipos. Qué bolazo. Y regresas y me dices quién gastó más. Te apuesto que el Real Madrid no fue el que gastó más de ellos. Se terminan los argumentos futbolísticos. Empezamos entonces a agresiones de calculadora, de número, de esto. Pero, a ver, a ver. Yo no digo que dos más dos es cuatro. Todos gastaron plata. Algunos gastaron más porque hay jugadores que pagan más de lo que realmente corresponde. Pero Madrid históricamente siempre lo ha hecho y lo va a hacer. Es un equipo comprador. Lo que tiene no lo forma. Lo compra, lo compra y lo compra. Que lo compre por 10, por 20, por 30. No me importa. Siempre lo compra. Y con aumento lo paga más. Lo paga más que el resto. O sea, es un equipo comprador. Pero Hernán... Y ahora el City aparezca. El PSG aparezca también. Perfecto. Pero esa Champions la gana por la jerarquía de sus jugadores. La jerarquía de los jugadores que menciono. Por eso termina ganando esa Champions. No simplemente porque ven la camiseta y se asustan. Porque yo veía muchos equipos que iban a Santiago Bernabéu y le metían 5, le metían 6. Y no se asustaban por la mía camiseta enfrente. Pero claro, tenía mejores jugadores. Tenía mejor planteles. O tenía mejor trabajo. NIDEO El PSG. Y no se asustaban por la jerarquía. Y sin trámaras. No. Gracias por ver el video.